¿Cómo comenzó tu historia futbolística? Un muchacho nacido en Los Ángeles, crecido en Las Vegas. ¿Cómo se te dio esto de jugar a la pelota? Bueno, mi papá tiene una gran pasión por el fútbol. Yo creo que como cualquier otro joven mexicano-americano que tiene esas raíces, le va a dar. ¿Siempre en la misma posición o comenzaste en otro juego? No, empecé de portero. ¿No te quiero hacer? Siempre era porque el portero era diferente, con los guantes, se tiraba. Yo empecé de portero y un juego estaba muy aburrido. Ahí atrás no tocaba el balón y le pedí chance en medio tiempo al profe que me dio la oportunidad en la cancha. Entré y anoté de Hatrick el segundo tiempo y desde ahí no ha regresado. Hércules Gómez, el talismán. Jugar una Copa del Mundo, ¿qué significó para Hércules Gómez? Fue algo muy inesperado. Yo estaba en un punto muy difícil en mi vida donde iba a dejar el fútbol. Entonces llego a Puebla sin casi nada a mi nombre y se me dio todo muy rápido. Y con eso se me dio el campeonato de goleo y una oportunidad con la selección de Estados Unidos. Porque debe ser uno de los jugadores profesionales probablemente que más utiliza el Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, a veces hago blogs. Estoy muy metido con la afición. Tuiteas mucho después de las prácticas, después de los partidos, en el vestuario. Ahorita estaba tuiteando un masaje. Sí, sí, me di cuenta. Y de todo, de fútbol, del amor, de la vida. Creo que la afición les gusta a varios. Hay siempre él, con todo respeto al Petro, se tuitea menos y entrena más. ¿Y en algún momento trajo algún tipo de conflicto por alguna declaración sacada de contexto que no se entendió? Ahora, hoy en día, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Estar muy claro cuándo lo digo y con quién lo digo. Pero son cosas que pasan. Yo di mis declaraciones, fueron mis sentimientos. Nomás lo que pasa es que sí fueron sacados del contexto un poco. Nomás lo que pasa es que sí fueron sacados del contexto un poco.